Hola, bienvenidos y bienvenidas a la comunidad de Carolina Da. El tema de hoy, las prácticas BDSM y Narcisismo. Primero, es necesario definir de qué se trata el BDSM. Es un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas, libremente consensuales. Se trata de una disciplina que combina las iniciales del bondish, que quiere decir esclavitud, dominación, sumisión y masoquismo. Este tipo de prácticas son consensuadas y cada participante puede decir basta o hasta aquí es mi límite. No involucra sadismo y masoquismo en sentido criminal o como enfermedad mental. Bondish es un término inglés referido a la sujeción que implica ciertos vínculos que se establecen en ciertas relaciones de subordinación. Históricamente, en siglos anteriores fue un término utilizado para referirse al lazo vincular que unía a amos y esclavos, o a señores feudales y vasallos. Son propiamente los que establecen roles de poder asimétricos, como amo sumiso, patrón criado, jefe empleado, maestro alumno, policía detenido, dueño mascota, etc. En la práctica también se relaciona esta expresión con las ataduras y restricciones con fines eróticos. Dominación. La dominación y la sumisión son prácticas complementarias de intercambios de poder. Una o más personas dominan a una o más personas que se someten. Sadismo es un término que en este contexto se utiliza para referirse a prácticas eróticas en las que una persona obtiene placer, causando dolor, humillación o incomodidad a otra persona que acepta esa situación. Se trata siempre de prácticas voluntarias, basadas en la confianza, que no pueden ir más allá de los límites establecidos por la persona que recibe el dolor, la humillación o la incomodidad, y que pueden ser detenidas en cualquier momento. La persona que adopta el rol sádico cuida en todo momento la situación de la persona que recibe el dolor, la humillación o la incomodidad, a fin de evitar cualquier daño. Se trata de una práctica erótica que no tiene ninguna similitud con el sadismo criminal, masoquismo. Es un término que en este contexto se utiliza para referirse a prácticas eróticas en las que una persona obtiene placer experimentando dolor, humillación o incomodidad, generalmente a manos de otra persona que acepta esa situación. Se trata siempre de prácticas voluntarias que no pueden ir más allá de los límites establecidos por la persona que recibe el dolor, la humillación o la incomodidad, y que pueden ser detenidas en cualquier momento. El fetichismo. No está incluido dentro de las prácticas y suele manifestarse con el uso de ropa de cuero negro. Juego de roles. Es el tipo de práctica en la que se asume diferentes roles sociales o de género durante una sesión de BTS. Comúnmente, el juego de rol representa a través de fetiches la condición dominante y sumisa, incorporando elementos al vestuario que refuerzan la intencionalidad de control y entrega. Uno de los juegos de rol más comúnmente utilizados es el de feminización, situación en la cual la mujer dominante o dominatriz obliga al dominado a vestir atuendos y maquillaje femenino. Para calificar de abuso narcisista a esta disciplina sexual, hay que hacer distinciones muy críticas. Básicamente, como lo he descrito en otras ocasiones, esta disciplina no tiene nada de dominación o sumisión cuando se trata de una práctica sexual consensual. La pareja negocia un role play como en una obra de teatro, en donde uno de ellos toma el rol de sumiso y otro el de dominante. Pero el que toma el rol de sumiso tiene toda la libertad del mundo para decir ¡basta! En este tipo de BDSM hay una paridad de condiciones. Ambos participantes están en igualdad de condiciones, en donde cada actor toma el papel que le encaja y le otorga el mayor placer. Bajo estos conceptos, esta disciplina de BDSM no se ajusta al narcisismo. Cuando digo que el BDSM no se ajusta al narcisismo, lo digo porque al narcisista no le gusta negociar, ellos odian estar en igualdad de poder. Y por último, tampoco les gusta adherirse a ningún contrato o acuerdos. Además del hecho de odiar el invertir en imaginación para dar placer a la pareja. A él no le interesa si la pareja goza o sufre. Él solo se masturba con el cuerpo de otras personas. Recuerden, él es autoerótico y está enfocado en sí mismo como su propia fuente de placer sexual. De este modo, el narcisista es bastante malo para el BDSM, pero hay determinadas prácticas sustituidas en esta disciplina de BDSM, que tiene que ver con alguna clase de formas extremas. Y es ahí donde el narcisista encuentra placer. Formas retorcidas. En donde implican humillación. En donde la humillación es el elemento principal de la dominación, convirtiendo a la mujer en una prostituta, cosificándola y castigándola. Recuerden que el narcisista viene a una mujer que lo ha torturado a él y ahora quiere castigar a todas las mujeres. Es misógino y él odia a las mujeres. También funcionaría para el placer narcisista el tipo de BDSM que implique violencia, como la asfixia, el pellizco de pezones, actividades que impliquen fluidos y secreciones del cuerpo. Y esto, porque el narcisista no ha pasado de la etapa anal en su desarrollo psicosexual, esto le hará placer al narcisista y sobre todo, si es él quien se lo hace a alguien más. La mujer en la intimidad sexual con el narcisista representa a él mismo siendo vejado de niño, trauma que él ha suprimido y ahora lo externaliza siendo cruel con su pareja, haciéndola culpable por todo lo malo que le han hecho las mujeres, empezando con su madre. Cuando el narcisista subyuga, humilla y hasta golpea a su pareja, él está intentando suprimir una parte de él. En este sentido, el narcisista es realmente peligroso. Él no sabe cuándo parar. Se vuelve agresivo y las cosas pueden salir muy mal en lo que tal vez para ti era una travesía sexual al experimentar el BDSM. Esta disciplina de BDSM es para gente equilibrada, no para alguien como el narcisista. Incluso el BDSM en el año 2013 ha removido esta práctica del manual. El narcisista borra todas las reglas del BDSM. Él la reestructura. Para él no hay un modo, sino su modo. Si ya sabes que estás con un narcisista, este es un límite que no debes traspasar. Porque en cuanto le permitas una nalgada, va a venir el resto de dolor que tiene reservado para dar. Él te ve como merecedora por este acúmulo de rechazos y torturas que ha recibido en su vida, empezando desde su propia madre. Al atacarte y violentarse sexualmente, él también está atacando su lado femenino. Y es por ese motivo que el narcisista es extremadamente homofóbico, al punto de atacar homosexuales por la calle. Porque ellos son también homosexuales latentes, ya que como autoeróticos que son, están amando a un hombre. Como verán, la sexualidad del narcisista es un lío terrible y desafortunadamente no se le puede categorizar. Cuando él subyuga una mujer, cuando la humilla, domina, controla, hiere, asfixia, cuando le pisa la cabeza en el acto sexual, la hiere y ejerce violencia física sobre ella, en efecto, todo esto es un acto homosexual. Aunque no lo parezca porque está interactuando con una mujer. Pero en realidad, él está renegando de su parte femenina. Él solo puede estar con su parte masculina, con la única que puede él amar. Él se hace el amor a sí mismo a través de matar su lado femenino. Esto no es sexo. Estos son actos rituales. Por este ritualismo, el narcisista se encuentra atado a determinados objetos externos, como por ejemplo, determinadas telas, como látex o cuero, o determinados zapatos. Y en esto, el narcisista es muy particular. El tipo de fetichismo más normal es el que se tiene con los pies y no le gusta cualquier pie, sino que puede dedicar la vida entera a buscar a la mujer que tenga el pie perfecto para él o la parte del cuerpo con la que él haya desarrollado el fetiche. hará todo un trabajo ritual y una microgestión al respecto. Y si el otro se sale de escena, él se pondrá furioso porque esto es un ritual, un ritual de trascendental importancia para él. es su religión. La sexualidad narcisista es una religión para él, en donde su dios es su falso yo, con un solo adorador, el narcisista mismo. Cuando él toma a una mujer, está haciendo un sacrificio humano, está sacrificando a una mujer para su dios. En el contexto específico del BDSM, el narcisista busca literalmente sacrificios, como sangre, como ataduras rituales, humillación y todo tipo de subyugación para con la mujer. ¿Te gustó? Dale like y déjame tus comentarios sobre el tema. Ayúdanos a difundir este video en tus redes sociales. Hasta pronto.